Hola, bienvenidos. Ahora quiero explicarles cómo cultivar orquídeas usando planta feliz. Lo que vamos a hacer son las técnicas que he desarrollado estos últimos años cultivando orquídeas. Primero, la elección del pote. Lo mejor para el pote es un pote transparente, en el caso de orquídeas aéreas como estas. O en el caso de orquídeas terrestres, usar un pote que tenga mucho, mucho drenaje para ellas. Vamos a hablar primero de orquídeas aéreas, o decir orquídeas que no requieren sustrato tan apretado. Estas son unas falenopsis enanas. Estas son falenopsis de su tamaño normal. Más o menos, para que vean la distancia y la diferencia. Estas niñas requieren un sustrato muy suave. Normalmente cuando te las venden vienen como una especie de corcho. Que puede ser bueno al principio, pero a mí me vea que después del tiempo se vuelve un problema. Así que lo que hacemos es que una vez tenemos estas orquídeas, las removemos del corcho. Y las siembro. Voy a quitar el corcho con toda la delicadeza que me permita. Para dejar descubierta la raíz. El problema con este material, que en realidad es como una especie de musgo, es que nuestro clima caliente y húmedo se pudre con mucha facilidad y esa putrefacción te daña las raíces. Aquí le ponemos un poco de la raíz dañada y lo demás. Pero por lo demás es una planta bastante saludable. Aquí le ponemos un poco de planta feliz. Fertilizante. Principalmente a las raíces. Si se dan cuenta, no es peligroso para mí, así que no tengo que usar guantes. Y lo he hecho. Esto nunca quema, así que siempre se produza. Esta ya es una planta que ha florado por lo menos tres veces de la evidencia que hay ahí de los bastones florales. Así que es una plantita veterana. Creo que no es muy bien con ella. Este es el procedimiento con la segunda orquídea. Palenopsis. Debe remover el corchito este. Si llevas en climas más frescos, la temperatura promedio en Panamá es de 30 grados centígrados en la ciudad de Panamá. Si llevas en climas más frescos, tal vez no sea necesario remover este sustrato. Sin embargo, en estos climas húmedos, la mejor estrategia es removerlo todo. Y empezar con materiales sintéticos. Ahora su dosis de plata feliz. Estamos listos. Ahora, la elección del pote. El pote tiene que tener muchísimo drenaje. Eso quiere decir huecos por todos lados. También es bueno que sea transparente o semi-transparente. Como en el caso de esta otra panelopsis. Totalmente transparente. Este plástico es mucho más delicado que un HDTP, pero lo importante es que la transparencia permite que le caiga algo de luz a las raíces. Estas raíces son verdes, eso es porque ya hacen fotosíntesis. Así que eso es importante. Que ella tenga esto. Ahora, ¿qué tipo de sustrato vamos a usar aquí para piñar el pote? Vamos a usar el gel plata feliz. Una mezcla de piedra pomes. Y cortezas de árboles. Y esponjas. Estas son esponjas, lo más sencillo es una esponja que uno encuentra en cualquier lugar. Tiene diferentes nombres en la geografía latinoamericana, pero es esponja de fregar. Así que vamos a poner primero una capa de esponjas. En el fondo del envase, principalmente para tapar los huecos, pero después dice el gel. El gel fertilizado, el gel de siembra, planta feliz, solamente está disponible en Panamá en este momento. Tiendas de Novi y en nuestro vivero en la lucería. Pero es una forma de un medio de crecimiento emulando el gel de cultivo de ágaro. Nada más que con moléculas sintéticas para evitar putrefacción. Ya tenemos nuestra capa de esponja. Ahora le echamos un poco de gel de siembra. Y ponemos un poco más de esponja. Vamos a poner orquídea directamente, que las raíces toquen el gel. Directamente. Y luego vamos a usar la esponja para acuñar la orquídea. ¿Eso qué quiere decir? Que la orquídea quede lo más estática posible. A ellas no les gusta estar así como un diente sueldo. A ellas necesitan estar firmes. Entonces, para terminarle ese efecto de firmeza, le ponemos esta mezcla de piedras, pombes y cortezas. Que no es nada más que el sustrato que han traído otras orquídeas que yo no reciclo. Porque aquí esto es orquídea para gente que no es rica. Así que no podemos estar botando los materiales cada vez que queremos cambiar de planta. Y este material duro, que se seca rápidamente, nos va a crear un espacio entre las hojas y el medio húmedo. El medio húmedo es la esponja y el gel. ¿Esto para qué? Nuevamente, vivo en un país donde las infecciones por hongos y microorganismos por humedad son altas. Así que yo necesito buscar la manera de proteger las hojas lo más posible de la humedad. Y ya con esto, está mi orquídea trasplantada en su potre. Vamos a repetir el proceso con la segunda. Nuevamente, ponemos un poco de esponja en el fondo. Esto es principalmente para prevenir que se me salgan las perlas de gel por los huecos enormes que tiene este pote. Pero, está lejos de ser algo obligatorio. Si vives en un país donde no está planta feliz disponible para ti, puedes cambiar el gel por más esponja. Simplemente pon más esponja en vez de nuestro gel y listo. Ahora ponemos el gel. Estoy siendo más generoso porque ya tengo que acabar con la botella. Y la orquídea directamente sobre el gel. El gel lo que no le va a ofrecer a la orquídea es estabilidad. Así que es muy importante el uso de la esponja y la piedra para estabilizar la orquídea. Y el acabado final con piedra pones. Y ya terminado. Ahora, esto es un proceso que no es para nada inventado. Ya tenemos un año de estar probando nuestro gel de siembra en orquídeas. Particularmente falenopsis, que es lo más barato y fácil de conseguir por ahí. Ejemplo, tengo esta orquídea. Sembrada desde junio del 2017. Es también una orquídea enana igual que estas. Está completamente sumergida en gel. En un pote con buen drenaje. Y me está dando bastante buenos resultados. Aún no he obtenido floración. Pero la flor está muy bien hidratada. Me estoy esperando por ahí que me vengan mis bastones florales. Ok. Una vez tienes tu orquídea sembrada. Ahora, ¿qué ocurre? Ahora hay que hidratarla. Hay muchas formas de hidratar una orquídea. Pero yo he encontrado que la mejor forma de hidratar orquídeas es, aprovechando que el envase tiene mucho drenaje, vamos a hacer lo contrario del fósil de drenaje. Vamos a colocar la orquídea en una bandeja con agua. De forma que el agua entre por los agujeros del drenaje. E inunde la parte inferior del envase. ¿Por qué hacemos esto? Porque así evito tener que echar el agua desde arriba, donde se puede quedar atrapado en estos lugares. Y aquí me coloca putrefacción de corona. Ahora, para fertilizar estas orquídeas, con planta feliz, también con fertilidad de líquido, planta feliz, una vez a la semana. Una vez a la semana, tú tienes que hacer esto. Poner la orquídea en agua. Y dejarla ahí, no menos de ocho horas. La gente dice, no, que yo lo pongo 15 minutos debajo de la pluma de agua. Eso es por el gusto. La mejor forma de dejarla en la noche, la pones y en la mañana la retiras del agua. Te hace la vida mucho más fácil. Tienes que acordarte de menos cosas. Nada más poner el agua, sacar el agua una vez a la semana. Ese mismo día, después que la pones en el agua, le vas a aplicar planta feliz. Y dejas así. Se dan cuenta, él crea una pequeña espacio aquí que se llena de líquido. Esto puede ser peligroso si permito que se pudra. Así que yo ahora le pongo abanico para secarla. Y eso me ayuda a mí a secar el exceso de líquido. Igual con plantas terrestres. Esta es una orquídea peristeria elata. Es la flor del Espíritu Santo. Es la flor nacional de mi país, Panamá. Es una orquídea terrestre. Realmente no crece en tierra. Ella crece en sustrato muy suelto. O en el mulch del bosque. En ese trato de hoja seca, sin material suave. Es donde ella crece. Así que cuando la vas a sembrar, tienes que hacerlo en un sustrato que esté muy, 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 muy suelto. Y una vez más, le coloca en el caso. Usamos coco molido y humo de lombriz. Y al final le ponemos piedra pomes igual que las demás. Para hidratarla, usamos la misma técnica. La sembramos en un pote con mucho drenaje. Y la ponemos en una bandeja con agua alrededor de 10 horas. Ahora, otra especie de orquídea. Por ejemplo, estas orquídeas se las vendieron a mi mamá. Básicamente fue una estafa. Porque el señor ni siquiera sabía que le estaba vendiendo. Mi mamá vio una orquídea. Y esa por ejemplo tenía flor. La compró. En un acto totalmente improvisado. Y después me llama Carlos. Mira que compré esta orquídea. ¿Qué le está pasando? Ya la orquídea estaba degradándose mucho y muy rápido. Entonces, lo que hice yo fue traerla al laboratorio. Quitarle todo el sustrato que tenía. Poner unos medios de gel. Un medio de coco y un medio de piedra pomes y esponja. Y dejarla aquí bajo una luz artificial. Como una especie con la que no tengo mucha experiencia. No la puse en un poste semi-transparente. Sino la puse en uno que tenía ya negro con muchísimo drenaje. Y la puse bajo. Me dijo un compañero visitante que esta variedad de orquídeas requiere mucha iluminación. Así que la pongo bajo una luz especial de cultivo que tengo aquí en el laboratorio. Que me hace la vida muy fácil. Y ella se hace igual que la hermana una vez a la semana. Y esta es la orquídea que tenemos. Muy ya estamos viendo claras señales. Estas hojas son nuevas. Están muy verdes, muy bonitas. Acá también miran las hojas nuevas. Ojas nuevas. Pero igual, las orquídeas una vez a una orquídea una vez se daña, la recuperación puede tardar años. Y además aquí pueden ver otros ejemplos de orquídeas que también se han sembrado en gel. Y ya tienen alrededor de un mes o dos meses en gel. El truco que hago yo para comprar orquídeas es comprarlas justo después que se le quede la flor que ya los comercios quieren deshacerse de ellas. Y no más recuerden echarle planta feliz una vez a la semana. Preferiblemente el mismo día que la irrigan. Sin más, les agradezco mucho por prestarme la atención el día de hoy en el video de cultivo de orquídeas a los plantas felices. Cualquier consulta nos escriban en nuestras redes sociales. Arroba planta feliz en Instagram. Productos orgánicos panameños en Facebook. ¡Buen día! ¡Buen día! ¿Cansada que tu jardín sea un pedregal? No más rituales paganos y sacrificios. No más químicos peligrosos y dañinos. Ven y conócenos. Entrando por la calle principal de la locería hasta el final. Toma a la derecha y casi llegando a la Juan Pablo II nos encontrarás. Cultiva un jardín hermoso a pesar del mal de ojo con el fertilizante orgánico planta feliz. Adquiere todo lo que necesitas para tu huerto y tu jardín en el vivero planta feliz. Patián, esta es la fecalina y풀. Juntos las rogopias. Traducido por Jair Bolsonaro. ¡Buen día! Gracias.